Buenas tardes, señora consejera. También saludo al equipo de su consejería, que hoy nos honra con su presencia, así como el resto del público interesado en la materia de la sanidad pública en nuestra región. Comparece usted para hablarnos de un tema muy concreto, muy específico, y es el que hace referencia a la problemática en el área 2 de salud en torno a las mamografías, a la diferencia que se plantea en el tratamiento que usted misma ha reconocido esta tarde en este área de salud respecto de otras, concretamente al hecho de que en el contrato a la empresa externalizada se tuviese única y exclusivamente en cuenta una proyección mamográfica frente al resto de áreas de salud en las que se llevan a cabo dos proyecciones mamográficas. También poner de manifiesto en este sentido el retraso mayor que se acumula en las mamografías de este área de salud respecto de otras áreas. Se aborda en consecuencia un problema muy concreto y muy específico del que se pueden, sin duda alguna, y yo quisiera extraer también consecuencias de carácter general, que se refieran no solo al área 2 de salud, sino en su conjunto a la región de Murcia y a la forma en la que la Consejería de Sanidad aborda o debe de abordar la problemática de la prevención del cáncer de mama. Por lo pronto, poner de manifiesto que hay un dato significativo que inexorablemente tiene consecuencias sobre las políticas preventivas y es el hecho de que se haya producido un recorte en el presupuesto de un 4,9% en el programa de prevención de cáncer de mama. Por tanto, ahí tenemos un dato objetivo que inevitablemente tiene consecuencias sobre la acción concreta de su Gobierno. La política de recortes sanitarios que se vienen llevando a cabo en el conjunto de la región de Murcia también tiene, sin duda alguna, consecuencias inevitables sobre este ámbito de la prevención y la promoción de la salud, más allá de lo que sea el abordaje propiamente dicho de las enfermedades y de los enfermos en la propia región de Murcia. Usted ha dado una serie de datos que yo no voy a cuestionar, las 180 muertes que se producen en la región de Murcia al año como consecuencia del cáncer de mama. Y aquí cabría plantearse una primera pregunta. ¿Es posible, mediante la acción pública sanitaria del Gobierno, reducir ese número de muertes? ¿Es posible conseguir un mayor porcentaje de detección de cáncer de mama y, en consecuencia, abordar con una mayor seguridad, con una mayor garantía, en definitiva, el tratamiento de esa enfermedad y, en consecuencia, reducir la mortalidad y, en consecuencia, garantizar una mayor calidad de vida de las mujeres afectadas? ¿Cuando menos cualquier político, cualquier gestor, se plantearía como objetivo el conseguir, naturalmente, mejorar esa situación, mejorar y reducir, en consecuencia, la mortalidad, conseguir que la prevención y la promoción sea, en este sentido, más efectiva? De hecho, usted ha reconocido que, en el área de salud 2, los porcentajes de asistencia son inferiores al resto de áreas de salud. En el resto de áreas de salud ha hecho usted referencia a distintos porcentajes, que la verdad es que, si se sitúan por encima del 70%, pues son unos porcentajes, sin duda alguna, aceptables. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en las mamografías de cribado, dice que, si su cobertura supera el 70%, esta forma de cribado, sin duda alguna, puede reducir la mortalidad entre un 20 y un 30% y se considera, en consecuencia, una forma aceptable. Pero, aparte de la acción preventiva, propiamente dicha, están las acciones relacionadas con la promoción y la prevención, con el fin de conseguir que los efectos, propiamente dichos, de la enfermedad se reduzcan. Sobre la cuestión, y desde el punto de vista científico, pues lo que hay son estudios que pueden realizar indicaciones que, en el ámbito de las ciencias experimentales, no dejan de ser probabilísticas. Y, en consecuencia, pues en algunos casos, bueno, las consecuencias pueden ser más o menos inciertas y, en otros casos, pues pueden ser más o menos claras, como, por ejemplo, el consumo del tabaco, el consumo de alcohol y otra serie de hábitos que, sin duda alguna, influyen de una forma decisiva en el desarrollo de esta enfermedad y de otras enfermedades de características similares. Otros hábitos son más inciertos, como el hecho de que el porcentaje y la tasa de cáncer de mama, curiosamente, en los países orientales, en China y Japón, son considerablemente más bajos que en los países orientales. Y, bueno, se han hecho distintos estudios epidemiológicos sobre la cuestión y, bueno, pues han dado como consecuencia, pues, algunas posibilidades o probabilidades en los hábitos de vida, concretamente los hábitos nutricionales, que indican que determinados elementos pueden tener una incidencia en el mayor porcentaje de cáncer de mama en las mujeres en los países occidentales. En cualquier caso, no dejan de ser estudios que están publicados y que tienen, en unos casos más grado de certidumbre y, en otros casos, menos grado de certidumbre. Pero, ¿por qué planteo esto aquí? Sin querer profundizar, entre otras razones, porque no soy experto en la materia. Lo planteo en el sentido de que, más allá de que se lleven a cabo las actuaciones preventivas sobre las proyecciones mamográficas a las que se ha hecho referencia la mamografía de cribado, más allá de eso, creo que se podría y se debería hacer mucho más. Hay un plan de salud vigente, un plan de salud que está todavía por evaluar. Ese plan de salud, un plan de salud que tiene muy buenas intenciones, pero que, sin embargo, tiene una financiación, sin duda alguna, insuficiente. Un plan de salud que, si se financia suficientemente, las consecuencias no se constatan a corto plazo, se constatan a medio y largo plazo. Lógicamente, a quien gobierna, al gestor, al político, le interesan los resultados inmediatos. Pero, en esto de la salud, muchas veces los resultados se obtienen a medio y largo plazo. Y sí que se ha demostrado que países que invierten un porcentaje alto, Canadá, por ejemplo, en materia de prevención y promoción de la salud, obtienen unos resultados, sin duda alguna, muy importantes. Por eso, yo quería plantar esta reflexión, en el sentido de que, para luchar de manera efectiva, en este caso concreto y específico, contra el cáncer de mama, no solo vale el trabajo en torno al cribado, a la mamografía de cribado, sino también una política amplia, una política amplia, una política en la que la prevención y la promoción de la salud, pues, tenga un papel, sin duda alguna, importante. Por eso es importante hacer referencia a esas medidas preventivas. Bien, lo primero que constatamos es que el porcentaje es más bajo el porcentaje de asistencias de la población diana a la que ha hecho referencia en el área de salud de Cartagena y Mar Menor. La siguiente pregunta es por qué usted ha hecho referencia al mayor porcentaje de población inmigrante, tanto laboral como aquella que viene aquí a aquella del resto de Europa, que viene aquí, pues, por razones de jubilación, y esa es la causa. Yo creo que sería conveniente profundizar más, profundizar más en las causas. Quizá esa sea, pues, una posible causa, pero sería conveniente que esa… yo creo que no pasa de ser una hipótesis, una hipótesis que habrá que comprobar. Por tanto, la primera recomendación que yo le haría sería que comprobase esa hipótesis, que se compruebe esa hipótesis y si realmente es cierto que eso es así. En cualquier caso, eso no exime de la responsabilidad a su consejería para que se marque como objetivo llegar al menos al porcentaje del resto de áreas de salud y, en consecuencia, conseguir que el número de asistencias sea, sin duda alguna, mayor. La siguiente cuestión que, sin duda alguna, resulta preocupante y a la que se ha hecho referencia es por qué motivo durante un periodo concreto de tiempo se ha llevado tan solo una proyección mamográfica en lugar de dos proyecciones mamográficas como se han llevado en el resto de áreas de salud. Si ha sido para ahorrar costes, pues, lo primero que tendría que hacer usted, señora consejera, es hacer un ejercicio de autocrítica. Ha reconocido que, efectivamente, en el contrato hasta el mes de julio con la empresa externalizada, luego hablaremos de las externalizaciones, de las privatizaciones de la sanidad pública de la región de Murcia, el proceso de privatización, pero hasta el mes de julio usted ha reconocido que en el contrato con la empresa privatizada, con la empresa privada, había una sola proyección mamográfica. Que en el nuevo contrato de la nueva adjudicación, en el mes de septiembre, inicialmente había una sola proyección mamográfica que, posteriormente, se modifica el contrato y que, como consecuencia de esa modificación, se incluyen las dos proyecciones mamográficas que, por lo que yo he leído, por lo que yo he leído en distintos informes de la Organización Mundial de la Salud, informes médicos, etcétera, son absolutamente indispensables porque son totalmente complementarias y totalmente necesarias. Dos proyecciones, una, se ha mencionado la de dirección oblicua lateral media y la craneocaudal, que es de arriba a abajo, y son, por tanto, absolutamente necesarias para tener una visión completa y para que la labor preventiva sea máxima y sea totalmente eficaz. Por tanto, ahí ha habido un ejercicio de irresponsabilidad por parte de su consejería, que yo espero que no se vuelva a repetir ni en esta área de salud ni en ninguna otra área. Y no pasa nada porque haga un ejercicio de autocrítica y reconozca que se ha equivocado de una manera explícita. Yo creo que eso es positivo y cuando uno se equivoca lo debe reconocer. En segundo lugar, ¿por qué se lleva a cabo la externalización? ¿Cuánto cuesta, cuál es el coste económico de la externalización? ¿Por qué se lleva a cabo esa externalización? ¿Y por qué motivo con los dos hospitales que hay, el Rosel y Santa Lucía, a pleno rendimiento, con equipos para realizar mamografías, sin embargo, se llevan a cabo derivaciones a centros privados? ¿Por qué? ¿Por qué no se asume desde lo público de manera integral y con mayores garantías las pruebas de cribado mamográfico en lugar de llevar a cabo el proceso de externalización que se ha planteado? Por tanto, esa es una de las cuestiones que, sin duda alguna, debería usted dar respuesta. ¿Qué piensa hacer su Gobierno en materia de prevención y promoción para, en definitiva, influir en unas menores tasas de cáncer de mama? ¿Piensa hacer algo? ¿Qué piensa hacer su Gobierno, su consejería, para incrementar el porcentaje de asistencias? Usted constata los hechos, ¿de acuerdo? ¿Pero qué piensa hacer para que el porcentaje de asistencias en el área de salud de Cartagena y Mar Menor se incremente y se equipare al resto de áreas de salud? ¿Por qué? Para eso está usted, no solo para describir la realidad. Para describir la realidad, el político o el gestor tiene un papel claramente insuficiente. Por tanto, tiene que complementarlo con qué acción o qué acciones piensa llevar a cabo. Y también me gustaría, más allá de la reflexión ideológica, una reflexión cuantitativa, una reflexión o una argumentación, más que una reflexión, sería una argumentación, una argumentación en qué sale ganando la ciudadanía de la región de Murcia y la ciudadanía, en este caso en el área de Cartagena y Mar Menor, con la externalización del servicio del cribado mamográfico, en lugar de realizarlo directamente desde lo público, cuando tenemos magníficos profesionales y unas magníficas herramientas en dichos hospitales. Y si hace falta incrementarlas, pues estas que se incrementen. Yo creo que para que sea útil su comparecencia, pues se tendría que responder a estas cuestiones, más allá de venir aquí a hacer una descripción de los hechos, que está muy bien, pero a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Lorenzo.